Aldeas Infantiles SOS El Salvador cumplió 45 años de transformar la vida de la niñez y sus familias. Aldeas Infantiles en El Salvador se formó a partir de 1972, inicialmente con la aldea en la ciudad de Sonsonato. Luego posteriormente se fundaron otras aldeas en Santa Tecla, Santa Ana, San Miguel y San Vicente. Su presencia a nivel internacional ha cambiado destinos. Nosotros como organización estamos en 135 países en el mundo actualmente, por supuesto apoyando a la niñez y sobre todo abogando por los derechos de los niños. Eso es lo más importante en este momento. Aldeas Infantiles SOS Internacional está en un momento de mucho cambio, mucha transformación, mucha innovación y aquí Aldeas Infantiles SOS El Salvador no es la excepción. En El Salvador, Aldeas Infantiles SOS trabaja para que más de 200 niños, niñas y jóvenes tengan un futuro comprometedor. Cinco aldeas infantiles donde viven niños y niñas que no pueden vivir en estos momentos con sus familias, pero tenemos tres programas de fortalecimiento familiar con aproximadamente 37 espacios comunitarios donde llegan los padres de familias con sus hijos. Durante el día se cuida a los niños y también se desarrollan formaciones y capacitaciones en los padres para mejorar las prácticas de crianza. Conocimos un ejemplo de vida. Mi experiencia con Aldeas Infantiles ha sido gratificante debido a que he tenido múltiples oportunidades que probablemente estando con la familia no la pude haber obtenido. Con imágenes de Walter Rivera, Alejandro Arevalo Noticias, Cuatro Visión.